Música Hey que pasa Bandicoot Aquí estamos de nuevo en Crash Bandicoot Y esta vez vamos a derrotar a Dr. Nitros Brew Y también a Cortex Así que yo creo que este va a ser el último gameplay Así que vamos allá Aquí estás Enrio No, no, no creo que puedas conmigo Traigo a Aku Aku Y entonces nada puede salir mal Uy ya vas a empezar Por favor crítico no subestimes al rival Ya es lo último No, claro que no, no lo vamos a subestimar Critiquillo, pero vamos a ir con todo Con todo porque tenemos que terminar este videojuego En este gameplay para demostrar Que si podemos terminar un juego Ha sido un largo camino estos gameplays de Crash Bandicoot Lo digo largo porque eres muy malo Y tengo que estarte ayudando Pues la verdad si ha sido una tarea muy difícil Critiquillo, pero vamos a traer más Crash Vamos a traer más Todavía quedan dos videojuegos más Y todavía algunos secretos Así que Critiquillo Por eso no tengas miedo Uy Bien, bien Estos mocos Vamos a darle Bien, ya lo tenemos Le falta uno nada más Creo que aquí me va a lanzar muchos de esos No, ok De izquierda a derecha Izquierda a derecha O de derecha a izquierda Dependiendo a donde te lo lance A ver, a ver Ah, se lo va a tomar todo Y se va a poner Super mamadísimo Ah, pero no vas a poder No creo que pueda Vamos a subirnos aquí Porque no te alcanzamos Y un salto perfecto El timing es la clave aquí en Crash Bandicoot Vente, vente, vente Una, dos Y Timing perfecto Bien No vamos a fallar No vamos a fallar Aquí en el banquito Para poder alcanzarte Porque estoy muy chaparrito Una, dos Y Ay, no, 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 no Uy, si no hubiera sido por Aku Aku Yo ya estuviera frito, eh Ven acá, ven acá, ven acá Esos tríceps Esos bíceps No podrán Contra mi astucia Muy bien, Crash Eh, va a volar, va a volar ¿Qué le está pasando? Uy, tremendo cuerpo de mastodonte Y todavía cree que puede volar Si, viste Parece una gallina loca Y bueno, Critiquillo Aquí seguimos En el laboratorio De Embryo Creo que es el laboratorio de Embryo No, no el de Cortex Si mal, no me equivoco Bien, bien, bien Me gustaría pasarlo de corrido Pero no, no, gente Luego empiezo a batallar muchísimo Cuidado con ese slime Y cuidado esto Y si mal, no recuerdo Atrás de aquellas cajas Está lo que es O bueno, en el medio está Lo que es una dinamita Una TNT Y entonces nosotros No nos vamos a arriesgar Vamos por los bonus Vamos por esos bonus Porque tenemos cero vida Bien, una vida más Saltando, saltando Saltando sin parar Uy, esa canción me gustaba muchísimo Saltas, 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 saltas Sin parar ¿Me vas a volver a dejar cantar, Critiquillo? Probablemente, Critiquillo Probablemente Yo pienso que sí A ver, hijo de Ahí va Tauna Aquí va Tauna Tauna No te preocupes Ahora sí estamos muy cerca de ti No vas a tener que estar Con el cabeza del malvadisco ese Aquí abrimos la puerta Vamos a saltar Le sacamos la vuelta Bien Aquí abrimos esto Bien Ábrete, ábrete sésamo Pensé que nos iba a abrir Muy bien, muy bien Muy bien Hasta ahorita está saliendo bien Agua con el moco este Abrimos aquí A ver, ahí Bien, rápido, 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 rápido Eso, saltamos Ay, 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 cuidadito Aquí vamos a pasar Bien, bien, bien La TNT Vamos a explotarla Vamos a esperar un poquito Y saltamos aquí a un ladito Nada más Eso, bien No tenemos que ir hasta allá Y abrimos Bien, aquí tenemos una vida más Bien, 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 bien Cuidado, cuidado Porque esto es muy troll Una, dos Y timing No Pensé que se iba a cerrar No puede ser Otra vez Otra vez Ya no me va a pasar eso, gente Bien TNT Nos ponemos aquí a un ladito Y continuamos Ya, que no nos pase eso Hay que dejar el timing Para otro lado Perdón, para otra ocasión Bien, bien, bien Ah, me agarro No puedes ir A ver, estoy fallando demasiado Estoy fallando demasiado Bien, saltamos Nos regresamos Cuidadito Tu problema, crítico Es que andas muy confiado Y no andas acertado En el timing Ya sabes que este es un juego Muy troll Pues vaya hasta que hablaste, crítiquillo Porque andas muy calladito En este gameplay, eh ¿Y eso qué es el final? Mira, crítico Somos hombres o payasos Te voy a decir la verdad La verdad es que no ando De muy buen humor ¿Y eso por qué no andas De buen humor? Es que tú eres el que siempre Estás jugando Y yo nada más viéndote Ya me cansé Bueno, crítiquillo Pues yo soy el que tiene que jugar Recuerda que tú nada más Venías a comentar Recuerda que tú ni siquiera Estabas invitado Así que te colaste Durante todos los capítulos De Crash Bandicoot Me estás queriendo dar a entender Que nunca voy a poder jugar Bueno, quizás más adelante Tú puedas jugar No te preocupes Pero a ver, crítiquillo Hay que concentrarnos Aquí las TNT ¡Eh! Pensé que iba a brincar Pero bueno, gente Ni modo Dejamos muchas cajas Y al crítiquillo No le gusta eso Pero ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¡Ay! ¡Ay! Ya sabemos, crítiquillo Ya sabemos lo que vas a decir Así que evítate tu comentario Lo bien que sabes Y aquí estamos, crítiquillo Contra En Cortex ¡Ten mucho cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! No, no Vamos iniciando mal Esta parte me recuerda mucho Al final de Zelda Ocarina of Time Cuando luchabas contra Ganondorf Que tenías que girar la espada Para regresar de sus poderes A ver ¡Maldita seas Crash Bandicoot! ¡Nos odia, crítiquillo! ¡Nos odia! ¡Pero nos odia! Porque sabe que lo vamos a derrotar ¡Toma eso! ¡Vente, cabe ese malvadisco! ¡Vente! ¡Epa! Ya me dio, ya me dio Y no creo poderlo pasar Porque ya no tengo Aku Aku Y ustedes saben que Sin Aku Aku Yo soy Un cero a la izquierda Bien, bien, bien Le dimos, le dimos ¿Te imaginas que lo pasara Sin Aku Aku? ¡Uf! Sería genial Bien, bien, bien Cuidado ¡Oh, oh, oh! No vas a poder Cortex No vas a poder Aunque tengas en llamas Todos tu castillo Bueno, el que lo tiene en llamas Soy yo, ¿verdad? Buen punto ¡Buen punto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Para qué arriesgarme? Si podía hacerlo ahí nada más A ver Eso, eso, eso Otro Otro ¡No! ¡No, no, no, no! Se me escapó esa bolita Por andarme fijando en las moradas ¡Sí! ¡Maldito seas Crash Bandicoot! ¡Maldito seas tú! Cortex Y lo voy a agarrar a ti Tranquilo, crítiquillo Tranquilo ¡Tranquilo! ¡No! ¡Obre este! Bien, bien, bien Lo tenemos Esta, crítiquillo Va a ser la nuestra Esta va a ser la nuestra No voy a fallar Te lo prometo Es más Si llego a fallar Tú continúas jugando Crítiquillo ¿Qué te parece? ¡Toma eso! ¡Doctor Neo Cortex! ¡Toma eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Con la skin que sacaron De Cortex En Crash Team Racing Que es el ¡Ay! El Como el Joker Me gustaría que En un futuro videojuego de Crash Se tratara de él vestido Así como de De payaso Y quisiera muchas malvades Maldades Perdón Tipo yo Joker ¡Ah! Me ando trabando ¡Ay, crítico! Se nota que no puedes hacer Dos cosas a la vez Es que, crítiquillo Estoy fijándome en el gameplay Si no Imagínate ¡Eh, crítiquillo! Esta no vale Porque tú me estás Sacando de mi casilla O más bien No puedo estar explicando Tanto y concentrarme Porque este sí Ocupa concentración Por lo menos Yo, crítiquillo ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver Bien, 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 bien Bien, más concentración ¡Ay, qué gente! ¡Sí! Si hay que estar pendiente De las bolitas moradas Y aparte De las verdes Porque las bolitas moradas Empiezan a aparecer Por todos lados Miren Toma eso Toma eso Más o menos Me voy aprendiendo El patrón Ahorita me tiene que lanzar tres Pero me las lanza Cuando ya estoy en aprietos Miren Ahorita van a ver Me la va a lanzar Ahí, una morada Ahí va Y luego me va a lanzar Una morada Y luego una verde Ahí me va a lanzar La verde Y rápidamente Me va a lanzar La otra verde Aquí me va a lanzar La verde Ah, no Ahí debería Porque ya estoy ocupado Ahí, una Y luego rápido otra ¡Eso! ¡Eso! Quedan dos Quedan dos Únicamente dos golpes Critiquillo No, uy, 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 uy Se me fue Se me fue No, no, no Se me está yendo No puede ser Uno Uno, por favor Nada más uno Un golpe más Un golpe más ¡Bien! Pensé que tenía que darle tres O sea Juntar tres Y después darle ¿Qué? ¿Ya me lo terminé? ¿Ya lo terminé, no? A ver Cargando a Kuwaku Sí, ya me lo terminé Según yo ya no se convierte en nada ¡Ahí está! ¡Ah, Cinecortex! ¡Vete! ¡Oh, mira, Critiquillo! ¡Al fin juntos! ¡Al fin! Pero oye ¿Cómo que no hubo beso en la boca? No, no hubo beso en la boca Pero hubo un abrazo Y un besito en la mejilla Todo bien, ¿no? ¡Qué cosas, gente! O sea Tanto jugar para un final Tan, tan simple Pero bueno Hacían los videojuegos De la vieja escuela Porque pues antes no había Tanta Pues tanto almacenamiento Donde guardar Tantas cinemáticas Y bueno, gente Debo de agradecer Muchas gracias Por haberme acompañado En este largo videojuego Bueno Largo porque yo lo hice largo Porque no No es que lo suba constantemente La gente cuando hace gameplay De un videojuego Lo sube día tras día Tras día Pero yo trato de traer variedad Entonces por eso se alargó un poquito Pero más adelante Voy a seguir trayendo Lo que es Crash Bandicoot 2 Y el Crash Bandicoot 3 De esta Inside Trilogy Así que tú ¿Qué opinas, Critiquillo? Pues la verdad Me la pasé muy bien A pesar de que te la pasaba Regallándome Porque eres bien gruñón La pasé muy bien, Critico Así es Yo creo que más que aguantarme A mí, Critiquillo Te aguantaron a ti Pero bueno gente Espero este video les haya gustado Y este gameplay les haya gustado Y va a haber más Espero los sigan apoyando Compartiendo Dejando su like No me gusta pedir likes Ni tampoco me gusta decirle Que dejen su like Para seguir trayendo No, no Yo voy a seguir trayendo Pero si ayuda Un like Un compartir en sus redes sociales Y sobre todo Me gusta mucho leerlos En la caja de comentarios Así que bueno gente Espero este video les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau